Hola, te doy la bienvenida a la primer clase del curso de diseño gráfico en CorelDRAWD. En esta primer clase lo que vamos a ver es una introducción al software para ver cómo son las herramientas, cómo son los paneles, en dónde están ubicadas esas herramientas, algunas facilidades que tenemos que son diferentes a otros programas, quizá a la suite de Adobe, tenemos otros atajos, algunos coinciden, otros no. Así que hoy vamos a estar viendo y conociendo todo el programa y vamos a estar haciendo un sondeo para que así puedas aprender a utilizar las herramientas y la interfaz para las próximas tres clases siguientes, poder realizar los ejercicios sin ningún tipo de inconvenientes. Al final de cada video vas a poder encontrar un apartado donde vamos a ver ejercicios para que puedas practicar las herramientas que vimos y así tenerlas un poco más frescas para la clase siguiente. Las clases van a salir miércoles y viernes de esta semana y la semana que viene, así que te espero para que vayas practicando y haciendo los ejercicios. Abajo en los comentarios tanto de los videos como en la parte de comunidad, en la pestaña de comunidad acá en YouTube, que ahora la vas a estar viendo, vas a poder dejar tus comentarios, consultas o dudas. Al final de cada video te voy a mostrar una pantalla con las actividades para que hagas para la próxima clase, que esta misma pantalla la vas a poder encontrar en la pestaña comunidad el mismo día que suba el video. Por ejemplo, hoy vas a poder encontrar en la pestaña comunidad el apartado de actividades para practicar las tareas y herramientas para la próxima clase. Hoy vamos a ver, como ya les dije, un poco del programa y vamos a empezar a conocerlo. Y vamos a empezar también a practicar y vamos a ver un par de herramientas específicas que van a servir para que puedas realizar las actividades al final de este video para practicar para la clase del viernes. Sin dar muchas más vueltas, nos vamos a ir a la computadora y vamos a comenzar con la primer clase de hoy. Muy bien, vamos a comenzar con la primer clase de hoy. Vamos a abrir el CorelDrog. Hay que tener en cuenta que en este curso, el curso es específico de diseño en CorelDrog. No vamos a aprender a instalar el programa ni nada de eso. El CorelDrog es un software pago. Pueden conseguir versiones no oficiales, digamos, versiones piratas, las cuales tendrían que crackearlas. No es recomendable. Y después hay versiones del Corel. Y después hay versiones del CorelDrog que pueden encontrar. No es CorelDrog, se llaman de otra forma, que son gratuitos. Como por ejemplo el Linkscape o el eDraw Max. Son software gratuitos. De todas maneras, el Corel puede bajarse si quieren hacer el curso. Pueden bajarse la versión original, que tienen 30 días de prueba y después de eso deberían pagar. Si no, el software se les inhabilita. Vamos a comenzar con la primera pantalla. Cuando iniciemos en CorelDrog, vamos a aparecer la pantalla de inicio con los últimos archivos que estuvimos trabajando y demás. Esto lo vamos a cerrar, esta pestaña de acá arriba. Y vamos a quedarnos simplemente con la visual que tenemos ahora. Tenemos un menú superior de herramientas y un menú lateral. Esto es exactamente igual que, por ejemplo, Photoshop, Illustrator y demás. Lo único que tenemos acá en Corel, que son dos barras que yo amo, soy muy fan de estas dos barras, son la barra inferior, que es una barra de colores de acceso rápido. Tenemos un gotero, acá nos van a ir apareciendo los colores que vayamos utilizando en el diseño. Color de relleno, color de contorno y una barra lateral con todos los colores acá al costado. Podemos desplegar y tenemos más colores y a su vez si dejamos clickeado sobre un color, nos aparecen variantes y nosotros podemos elegir y modificar ese color. Perfecto. Ah, bueno, y el color vacío, que eso lo trae, que también es muy útil. Lo primero que vamos a aprender es a crear un nuevo documento. Hay varias formas de hacer esto. Tenemos archivo nuevo, esa es una manera. Control-N, es otra manera. Este botoncito acá, que es el botón de crear un nuevo documento, que sería lo mismo que Control-N, pero acá arriba. O la herramienta más que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a apretar la herramienta más. Lo primero que nos va a aparecer es esto, que es crear un nuevo tablero. Bueno, acá le podemos poner nombre. Por ejemplo, le vamos a poner práctica, primer clase. En preestablecido no vamos a tocarlo, lo vamos a dejar en personalizado. Número de páginas, vamos a arrancar con una. Después no le vamos a agregar ahora porque vamos a aprender cómo agregar páginas nuevas. Modo de color. En este caso, por lo general, si van a preparar diseños, son diseños que se van a imprimir. Entonces ya pueden trabajar directamente en CMYK, pero como vamos a hacer todo de forma virtual por el curso, yo voy a trabajar en RGB. Ustedes pueden trabajar en la modalidad de color que más les guste. Tamaño de página. Podemos desplegar y tenemos montones de tamaños de página. Si hay alguno que no figura acá o nos apetece hacerlo de algún tamaño en el cual no figura acá, podemos colocar nuestras medidas. Colocar si es vertical u horizontal. Ya en este caso lo voy a dejar medida a 4. A su vez también tenemos distintas unidades de medida. Lo voy a dejar en milímetros. A mí me gusta trabajar en Corel mucho en milímetros porque si por ejemplo voy a trabajar con tarjetas personales o demás, me gusta siempre saber de qué medida exacta están y demás. Y por último, como por lo general siempre trabajo para imprimir, trabajo en una configuración de resolución de 300 puntos por pulgada. Acá abajo tenemos más configuraciones de color que yo no se los recomiendo tocar y simplemente vamos a dar en OK. Y acá tenemos nuestra primer pantalla de Corel. Bien, tenemos nuestra pestaña acá arriba. Esto es como si fuera la pestaña de un buscador o las pestañas del mismo Photoshop con el nombre. En este caso, si ustedes no le van a poner nombre y lo crean directamente, se va a llamar sin título 1. Abajo el número de página. Nosotros dijimos que queríamos una página. Y ahora que creamos el documento, se nos habilitaron nuevas barras. La barra superior y la barra lateral de herramientas. Vamos a empezar a ver un poquito esto de las herramientas. La primera herramienta es la herramienta selección, que nos permite seleccionar distintos objetos. Yo voy a crear objetos, entonces con la herramienta selección puedo ir eligiendo distintos objetos. Distintas variantes que tenemos acá para trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la herramienta selección, arriba se nos habilitan un montón de opciones. Por ejemplo, tengo las opciones acá arriba de, como no tengo nada seleccionado, las opciones de la hoja. Puedo cambiar el tamaño de la hoja, configurarle yo un tamaño específico, pasarla a horizontal o vertical. Las unidades. Tenemos varias cosas útiles e interesantes. En el caso de que yo seleccione, por ejemplo, este cuadrado, que acá ya lo tengo seleccionado. Me doy cuenta porque tiene todos los cuadraditos alrededor. Simplemente lo que va a hacer es habilitarnos en la barra superior un montón de herramientas que indican sobre este mismo objeto. Bien. Vamos a eliminar esto y seguir con otra herramienta. Por ejemplo, acá vamos con la herramienta de abajo. Es la herramienta forma. La herramienta forma nos va a servir para cuando nosotros trabajemos con nodos, poder editarlos. Por ejemplo, distintos puntos. Esto es como la pluma del Illustrator o del Photoshop y nos va a servir para eso. Dentro tiene sus variantes, pero vamos a manejarnos siempre con la herramienta forma. La herramienta recortar, que nos sirve para recortar imágenes. Si queremos reacomodar una imagen, acortar la parte que nos sobra una foto y demás, lo podemos hacer con la herramienta recortar. La herramienta lupa. La herramienta lupa ya viene de por sí configurada en el mouse, con la ruedita del mouse. Podemos escrolear hacia adelante y hacemos zoom y alejar la vista con la ruedita hacia atrás. Y un punto a tener muy en cuenta que es súper importante es que el zoom no va a ir a cualquier lado ni al centro de la hoja. El zoom va a ir a la punta del puntero. Por ejemplo, yo voy a apoyar la punta del mouse en esta esquina y hago zoom y la vista va a ir a esa punta. Me va a ir a donde yo tengo el mouse. Es súper útil. ¿Ven? Por ejemplo, a donde yo apunto es a donde va a ir el zoom. Excelente. Es una súper herramienta. De todas maneras, como decíamos, tenemos la herramienta lupa. Que automáticamente la tenemos en más para hacer clic. Si apretamos la tecla shift nos resta. A diferencia de Photoshop, que creo que es con alt, en este caso con shift, nos resta zoom. Sin nada nos agrega zoom. Y también tenemos la posibilidad de, sin apretar ningún botón, hacer clic, arrastrar y encerrar la zona donde nosotros queremos hacer zoom. Y nos va a hacer zoom precisamente en esa zona. Otra herramienta súper útil. En este caso voy a englobar toda la hoja a cuatro y nos va a quedar un zoom perfecto de la hoja a trabajar. Siguiente. La siguiente herramienta es la herramienta de medios artísticos que nos sirve para hacer distintas líneas con distintos tipos de formas. Por ejemplo, que arranque bien y termine finito, podemos ir cambiándolo en el centro, haciendo distintos trazos que nos sirven para dar detalles. Ya lo vamos a ir viendo más en específico. Muchas herramientas tienen súper herramientas que son muy específicas o que no se usan prácticamente. Así que no las vamos a estar indagando mucho. Porque son quizá herramientas más avanzadas que las podemos ver en un curso más adelante. Herramienta rectángulo. Yo les recomiendo que vayan tomando nota absolutamente de todo. Porque es muy complejo. Tenemos muchos atajos y formas de ir trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic y arrastro sin apretar ninguna tecla, me va a crear un rectángulo de cualquier tamaño. No va a ser proporcional. Ahora, si yo lo creo con control apretado, me lo va a crear desde una esquina y totalmente proporcional. Perfecto. Cuadrado. Y, por ejemplo, si yo lo creo con control para que me lo cree proporcional y a su vez con shift para que me lo cree desde el centro. Pero proporcional desde el centro. ¿Se nota la diferencia? Proporcional desde el centro con shift apretado. Sin shift apretado. Solo con el control, a mí, me crea el rectángulo desde una punta. Con shift desde el centro. Esto es con todas las formas que nosotros queremos crear y demás. Como siempre les digo, cada opción que tocamos nos tiene sus variantes arriba. Pero vamos a ir viendo todo eso luego. Luego, herramienta elipse. Vamos a seguir con la herramienta elipse. Lo mismo. Con control solo. Con shift desde el centro. Bien. Ahí está. La diferencia con la herramienta rectángulo a con la herramienta círculo es que, por ejemplo, cuando yo creo el círculo, tengo varias opciones. Ejemplo. Acá arriba, crear un círculo con un pedazo menos, con un cuarto menos. O crear un círculo que directamente le falte ese cuarto y nosotros después poder modificar a gusto ese círculo. Ya lo vamos a ir viendo y trabajando de distintas maneras a lo largo de este curso. La herramienta polígono sigue. Bien. Nos permite crear estos. Podemos agregar la cantidad que nosotros querramos. Acá arriba. Cabe aclarar que tienen algo en común. Que arriba siempre tenemos el tamaño del grosor de la pluma. Que también contamos con esto abajo. El tipo de línea que querramos que tenga. Si queremos que sea punteado o no. Esto ya lo vamos a ir viendo con el tiempo también a lo largo del curso. Variante que tiene el polígono es que adentro de él tiene, por ejemplo, la herramienta estrella, la herramienta espiral. La herramienta forma que es muy útil porque acá arriba de por sí nos crea un triángulo. Pero si nosotros desplegamos tenemos caritas, rayo, gota, corazones. Un montón de figuras súper interesantes para utilizar que nos pueden ayudar. Lo vamos a dejar configurado en la herramienta polígono para después utilizarlo. Siguiente herramienta que es la herramienta texto. Esta tiene dos variantes. Directamente la seleccionamos, hacemos clic y escribimos. O directamente también podemos hacer clic, arrastrar y generar un cuadro de texto. Donde cuando nosotros escribamos no se nos va a salir nunca de ese cuadrado. Nos va a escribir ahí dentro. Esto nos sirve mucho por si queremos crear párrafos, columnas y demás. Siguiente herramienta. Ahora, herramientas líneas que esto no lo vamos a utilizar por el momento. Si vamos a pasar al siguiente apartado que es el de sombra. Que nos permite crear justamente sombra. Por ejemplo, puedo hacer clic, arrastrar y generar sombra. Y arriba configurarla, el modo de fusión de la sombra. Si lo queremos más suave, lo queremos más cerca de, más duro o más suave. Si lo queremos con más o menos opacidad. Lo podemos ir trabajando de distintas maneras. Dentro de eso tenemos otras herramientas. Como por ejemplo, silueta. Donde nos va a agregar una silueta. Que es como un contorno. Después vamos a ver la diferencia que hay entre el contorno y silueta. La herramienta mezcla. Que es una herramienta muy útil. Porque yo puedo crear un círculo por acá. Pintarlo de otro color. Por ejemplo, así. Vamos a poner unos colores un poco más llamativos y más lindos. Bueno, no son lindos. Pero llamativos por lo menos. A ver ahora si podemos hacerlo de algún color un poco más agradable a la vista. Ahí está. Y la herramienta mezcla. Lo que nos va a hacer es seleccionar desde una figura a otra. Y nos va a convertir esa figura en la otra en pasos. Yo después le puedo agregar más o menos pasos. Y nos va a ir creando ese degradé súper interesante. Y después dentro tiene otras herramientas más. Como por ejemplo la herramienta para hacer cosas 3D y demás. Que ya lo vamos a ver también. Después también contamos con la herramienta degradado. Que es súper interesante. Ahora en este caso vamos a por ejemplo pintar este cuadrado de gris. Lo voy a apoyar sobre el límite para que vean que se transparenta. Y tenemos dos opciones. Cuando me acerco al cuadrado me aparece una barra abajo. Que lo que me va a hacer es agregar una transparencia proporcional a todo. O simplemente puedo hacer clic a rastro. Y me lo difumina suave hacia abajo. Y yo después puedo ir modificándolo. Y por último las dos herramientas que vamos a ver. Son el gotero que simplemente nos permite tomar color absolutamente de todo lo que querramos. Y por último tenemos el bote de pintura. Que lo que nos permite es pintar dinámicamente un objeto. Lo que nosotros querramos pintar. Como el bote de pintura de photoshop. Lo que sí es muy útil es el relleno inteligente. Que el relleno inteligente por ejemplo nos detecta distintos cortes en el dibujo. Por ejemplo si yo voy con el bote de pintura común. Lo que va a hacer es pintarme los cuadrados por separado. Bien. Lo que va a hacer es pintarme esto por separado. A diferencia del relleno inteligente. Que lo que va a hacer es pintarme distintos cortes. Por ejemplo me toma este rectángulo que se generó ahí automáticamente. Entonces tenemos un relleno interactivo que es súper útil. Bien. Como dije cada herramienta tiene su variante en el menú superior. Y abajo tenemos nuestra barra también. Es como un menú inferior que es súper útil. Tenemos la rueda de configuración acá abajo. Que podemos configurar distintas cosas. Y algo que es súper súper útil es esta herramienta. Que es la de crear nuevas páginas. Por ejemplo acá creo una página 2. Si yo creo por ejemplo acá tengo un polígono. Me paso a la página 2. Está vacía. Está en blanco. Si le hago clic derecho al nombre. Puedo duplicar esa página. Eliminarla. Cambiarle el nombre. Puedo hacer todo lo que yo quiera. En este caso vamos a eliminarla. Porque no la vamos a utilizar. Abajo se nos van a ir poniendo como atajos. El color vacío por defecto. Por ejemplo. El color vacío no es color blanco. Está la diferencia entre el color blanco y color vacío. El color vacío no tiene nada. Simplemente va a quedar el borde. Y abajo nos va a ir poniendo los atajos de colores que nosotros fuimos utilizando. Tanto de acá como de muestras de colores que nosotros hayamos utilizado. Trayendo por ejemplo una foto de paleta de colores. Todo lo que nosotros vayamos utilizando. Que captemos colores de ahí. Sea con el gotero o con otra herramienta. Como el bote de pintura. Se nos va a aparecer el acceso directo acá abajo del color. Para que ya nos guarde. Y cuando nosotros querramos volver a utilizar ese color. No tener que estar buscándolo en la lista. Ni en esa paleta de colores. Sino que ya lo tenemos guardado acá. Perfecto. Ahora sí. Vamos a seguir con el próximo apartado. Y por último acá abajo tenemos el bote de pintura. Que nos va a mostrar por ejemplo. Si yo selecciono este círculo. Lo selecciono con la herramienta selección. Me muestra el color de la línea y el color del relleno. En este caso no tiene relleno. Pero si yo lo pinto. Me va a mostrar que color tiene de relleno. Puedo hacer doble clic acá. Me va a desplegar la visualización de los colores. Y acá puedo yo ir variando. Me va a mostrar el color que elegí. El color que tenía antes. Puedo dar en ok o cancelar. Y lo mismo con el de las líneas. Puedo engrosarle la línea. Puedo pasársela a punteada. Puedo redondear esas líneas. O hacer un montón de cosas. Súper útiles. Y ahora vamos a avanzar con la parte de atajos o facilidades que trae el Corel. Esto es lo que es la interfaz del Corel. Las herramientas. Las ubicaciones son siempre las mismas en los programas. No hay mucha más dificultad. Digamos con eso. Pero bueno. Sí. La parte que vamos a ver ahora es un poco diferente. Que son lo que es facilidades. Así que vamos a eso. Bien. Como facilidades vamos a arrancar con la primera que es con el mouse. Que es simplemente hacer zoom con la ruedita del mouse. Como ya vimos. Con la ruedita hacia adelante desplazo y me va a generar zoom hacia adelante. Y con la ruedita hacia atrás zoom hacia atrás. Siempre va a tomar como referencia la punta de la flechita donde yo estoy. Bien. Si yo apunto acá va a ir hacia ahí. Si yo apunto acá va a ir hacia allá. Clic derecho nos va a generar clic derecho. Y nos va a mostrar distintos menús. En base a donde lo apretemos nos van a aparecer distintos menús. Algo muy útil y muy interesante es los distintos tipos de clics que tenemos. Por ejemplo. Acá tengo la herramienta rectángulo. Si yo quiero directamente pintar el relleno. Con clic izquierdo el clic común del mouse. Hago clic en el color que quiero y se va a pintar. Para afectar el contorno es con clic derecho. Por ejemplo me voy a venir al color gris que tengo acá abajo. Voy a hacer clic derecho y me lo va a pintar de color gris. Lo voy a hacer zoom para que puedan ver que lo pinto del color. Entonces ahí ya tenemos. Clic izquierdo para lo que es relleno. Y clic izquierdo para lo que es borde. Bien. Esas son las dos opciones que tenemos. Súper, súper interesantes. Bien. Vamos a seguir. Por ejemplo tenemos las reglas. Estas son otras utilidades. Yo puedo desplazar reglas. Se van a dar cuenta que están seleccionadas cuando están en naranja. Puedo desplazar reglas de los costados o de arriba. Esa es otra utilidad. Simplemente cuando no la quiero más. Clic y la borro. Otra herramienta muy útil es la tecla P. Esta herramienta la van a amar. Porque es la tecla para centrar las cosas. Yo aprieto simplemente la tecla P. Y las cosas van solitas al centro. Bien. Esta es una herramienta súper, súper útil. En cuanto a lo que es desplazamiento por nuestra página. Bien. Si nosotros queremos hacer... Desplazarnos por la página con la ruedita del mouse. No vamos a poder porque nos va a hacer zoom. Entonces. Con control apretado y la ruedita del mouse. Nos va a ir para los laterales. Bien. Con alt nos va a ir hacia arriba y hacia abajo. Entonces cuando nosotros ya estamos trabajando muy en detalle. Y queremos desplazarnos para los costados. Ruedita y control. Alt y control para arriba y abajo. Así que bueno. Ahí tenemos otra gran ventaja que tiene el Corel. Que es súper, súper útil para trabajar. Por ejemplo. Acá vamos a ver otra facilidad. Con la herramienta gotero. Yo puedo hacer clic. Me va a mostrar qué color tengo. Le hago clic. Y automáticamente me va a pasar al bote de pintura. El bote de pintura que me va a mostrar. Por ejemplo. Si yo apoyo el... El... Vamos a centrarlos. La vista. Ahí está. Si yo apoyo el mouse en ningún lugar. Acá me va a poner directamente un iconito. Yo lo voy a hacer zoom para que lo vean. El bote de pintura con un círculo tachado. De que no va a pintar nada. Si yo lo apoyo sobre la figura. Me va a poner un cuadradito pleno. Que me va a indicar que va a pintar adentro. Si yo el mouse lo apoyo sobre la línea. Me va a poner un cuadrado con línea. Eso quiere decir que nos va a pintar el borde. Por ejemplo. Borde verde. Y adentro. Interior verde. Bien. Esa es otra facilidad. Luego. Tenemos. Control E. Para exportar algún elemento. En este caso no hay nada. Pero vamos a hacer control E. Para que nos abra el panel para exportar. Y acá directamente podemos exportar. Poner el nombre. Elegir el formato. Y demás. Y exportarlo. Control S. Para grabar el archivo. Eso es igual que en todos. Podemos grabar el archivo. Ponerle el nombre. Si tenemos versiones anteriores de Corel. Podemos bajar las versiones. Obviamente nunca subir de versión. Pero si siempre bajar. Por si tenemos que mandarlo. Por ejemplo. El trabajo a una imprenta. Donde cuentan con CorelDrog. Versión. Por ejemplo. 17. Lo guardamos como versión 17. Para que lo puedan abrir. Sin ningún tipo de inconvenientes. También tenemos un acceso rápido arriba. Para exportar específicamente PDF. La herramienta exportar. También tiene PDF. Que nos va a abrir otros paneles. Pero eso lo vamos a ver en un apartado. En la última clase. Que es para exportar. Eso lo vamos a ver todo. En la última clase. Y. Por último. Facilidades. Ya estaríamos llegando al final. Si. Como último. Y muy recomendado. Tener en cuenta. Cuando yo creo una figura cualquiera. Con la herramienta selección. Tengo la posibilidad de. Al hacer un clic. Me aparecen los cuadraditos. Que me va a indicar. Que yo puedo. Agrandar o achicar. Si. Si. Me pone la punta. La flecha de dos puntas. Lo que va a hacer es. Achicar y alejar. Si me pone la flecha de cuatro puntas. Me indica que voy a mover. Bien. Si yo muevo con. Yo achico. Sin apretar nada. Me va a achicar de un costado. Si yo aprieto. Hago lo mismo con shift apretado. Me va a achicar. Proporcional de ambos lados. Por ejemplo. Desde una esquina. Por ejemplo. De arriba y abajo. Ven. La diferencia. Y otra herramienta. Súper útil. Es que. Bueno. Primero que nos marca siempre el centro. Eso es muy útil. Y si yo vuelvo a hacer clic. Me va a cambiar. Todas las flechitas. Que son. Para rotar. Que. Si yo roto. Con control. Me rota proporcional. Si yo aprieto. A su vez. Es el shift. Lo que me va a permitir. Es agrandar. Y achicar. Bien. Y. También nos permite sesgar. Que son las flechitas. Que están a los costados. O en los centros. Digamos. Si. Sesgar. Para los costados. O sesgar. Para arriba y abajo. Si yo por ejemplo. Sesgo para arriba. Y después quiero volver. Para. Al otro tamaño. Para achicar. Vuelvo a hacer clic. Me va a volver. A la otra herramienta. Donde yo puedo achicar. Bien. Y por último. Ahora si. Último. Último. Es la herramienta. Copiar. Más allá del control C. Control B. Que me lo va a pegar. Absolutamente acá arriba. Yo acá hice control C. Control B. Y me lo pegó. Bien. Vamos a ver una herramienta de copiado. Que nos va a ayudar muchísimo. A lo largo de todo el. El curso. Por ejemplo. Que nosotros necesitamos. Cuatro cuadrados de estos iguales. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Hago clic. Sin soltar el clic. Voy a mover el mouse. A otra parte. Donde yo quiero. Por ejemplo. Copiar este cuadrado acá. Y me va a figurar. El cuadrado original. Que ustedes pueden ver ahí. Y el cuadrado. En versión azul. Que está acá en el lateral derecho. Que me va a. Me muestra. Donde me lo va a mover. Si yo simplemente. Suelto el clic. Me va a mover ese cuadrado. Ahora. Si yo antes de soltar ese clic. Presiono el clic derecho. Como pueden ver. El mouse agregó un más. Quiere decir. Que cuando yo suelte todo. Me va a duplicar. Ese cuadrado. Si yo a esto. Le sumo a su vez. La herramienta shift. Me va a permitir. Moverlo exactamente. En la misma línea. Ya sea lateralmente. O verticalmente. Entonces. Supongamos que yo tengo que mover. El cuadrado. Copiarlo. Perfecto para los costados. Ahí lo tenemos. Y ahí. Tenemos. Todo. Las facilidades. Después tenemos facilidades. Como control G. Para agrupar. Estas herramientas. Control U. Para desagruparlas. Y ya vamos viendo. Un montón de. De atajos y demás. Que también. Los vamos a ir viendo. A lo largo. De. Este. Este curso. Una vez vista. La interfaz. Y las facilidades. Vamos a empezar a practicar. Con un par de herramientas. Que nos van a servir. Para hacer las actividades. Que van a ver. Al final de este video. Muy bien. Vamos a pasar a la última parte. De la primera clase. Donde vamos a ver. Un par de ejercicios. Que estaría bueno. Que practiques. Para la próxima clase. Ya tener las herramientas. Un poco más. Más afianzadas. Y te sientas un poco más cómodo. Para poder seguir trabajando. Que vamos a hacer primero. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser buscar. Vamos a ir a la herramienta texto. Vamos a hacer click. Y vamos a escribir nuestro nombre. Yo en este caso. Voy a escribir. Franco. Voy a ir a la herramienta selección. Para que a mí me permita. Modificar eso. Tecla P. Para centrarlo. Y desde una esquina. Lo voy a agrandar. Proporcionalmente con shift. Voy a cambiarle. Acá arriba. Como tengo el texto seleccionado. Me parecen herramientas de texto. Por ejemplo. Cambiarle la tipografía. Voy a poner una tipografía gruesa. Porque por el trabajo que vamos a hacer. Requiere que esté grueso. Podemos cambiarle el tamaño de la tipografía. En este caso. No me molesta ningún número en particular. Simplemente quiero que sea grande. Vamos a hacerlo más grande. Un poquitito más grande. Lo más que entre. Ahí así se ve bien. Le voy a cambiar. Le voy a cambiar el tipo de alineación. Por si tengo que escribir algo más. Que ya me lo escriba. Por ejemplo. Si quiero escribir mi apellido. Ya me lo escribe todo desde el centro. Pero en este caso lo voy a dejar solo. Así. Como franco. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer. Tres variantes. Vamos a practicar tres variantes. La primera es simplemente pintar. Un color. Que a nosotros nos guste. Elegir un color. Y pintarlo. Por ejemplo. Este. La segunda opción. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser pintarle un color de borde. Por ejemplo. Voy a elegir un color que. Que me guste a mí. Que es como un verde agua. Pero le voy a sacar. El color. De relleno. Ojo. Que estamos sacando. El color de relleno. Por ende. Va a ser transparente. Pueden ver. Ahí la diferencia. No va a ser blanco. Va a ser transparente. Y. La última opción. Es agregar una imagen. Incorporar una imagen. Dentro de mi nombre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy simple. Vamos a buscar primero. Una imagen. Que a nosotros nos guste. Yo en este caso. Voy a usar. Una ilustración mía. ¿Cómo voy a incorporar. Una ilustración mía? Voy a venir. A la herramienta. Que está acá arriba. Como dijimos. Estábamos con el control E. Que es exportar. También tenemos el control I. Que es importar. Que nos va a hacer. Que traigamos imágenes. Adentro de. De Corel. Voy a buscar. Alguna de mis ilustraciones. Que a mí más. Me guste. Para este caso. Voy a buscar. Por ejemplo. La que hice hace poco. Que es la del ojo. Le voy a hacer clic a la imagen. Importar. Y me va a poner esta herramienta. Acá tengo dos opciones. Una que es hacer clic. Y directamente me la va a poner del tamaño que yo quiera. Y la otra forma. Es hacer. Importar. Y. Vamos a volver a colocarlo. Seleccionar la imagen. Presionar importar. Y la otra es hacer. Clic y arrastro. Y colocarla. Del tamaño que yo más o menos necesite. Por ejemplo. Con este tamaño creo que me va a alcanzar. Herramienta selección. Y ya la puedo mover. Por ejemplo. Ahí veo que me queda un poquitito más grande. Ahora la vamos a ajustar. Que voy a hacer con esto. Voy a centrar mi nombre con la tecla P. Voy a hacerle clic a la ilustración. Y ahora voy a hacer clic derecho a la ilustración. Me van a aparecer un montón de opciones diferentes. Acá como eliminar. Copiar. Cortar. Editar mapa de bits. Hacer un montón de cosas. Pero vamos a utilizar algo que nos va a servir muchísimo. Que es. La herramienta que se llama Power Clip. Acá dice un botón dentro de un Power Clip. Entonces yo le voy a hacer clic. Y me va a agregar esta flechita. Se va a transformar en una flechita. ¿Qué quiere decir esta flechita? Que donde yo haga clic. Esta imagen se va a meter dentro de donde yo haga clic. Ejemplo. Mi nombre. Voy a hacer clic. Y acá. La imagen. Se colocó dentro de Franco. Yo ahora esa imagen la quiero ajustar. Entonces. Acá arriba. Cuando yo seleccione. Como este mi nombre ya se transformó. En un Power Clip. Cuando yo haga clic. Acá arriba me va a aparecer una barrita. Que dice. Por ejemplo. Editar. Voy a apretar en editar. Y como ven. Nos metimos dentro del nombre. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque desapareció todo lo que esté en el entorno. Y tenemos el nombre. O el envase contenedor. En azul. Bien. Acá dice. Por ejemplo. Franco. Yo voy a achicar un poquito. La ilustración con Shift. Para que se achique proporcional. Hacia todos lados. Y desde una esquina. Porque acuérdense. Que si yo lo hago así. Se me va a aplastar proporcional de ambos lados. Entonces. Para que se achique perfecta. Lo hago desde una esquina. Cerquita de los bordes. Ahí puedo ver. Le dejo un margen. Y para salir de acá. Ponemos. Finalizar. Y ahí ya tenemos centradito. Nuestro nombre. Como pueden ver. Se generan unos leves cortes. Acá alrededor de. No se ve perfecto. ¿Ven? Está como dentado. Como mordido. Eso porque adentro tiene color. Se lo voy a sacar. Voy a hacer clic. ¿Ven? Acá abajo me figura. Como que el nombre. Franco. Tiene color adentro. Entonces lo voy a poner. Color vacío. Y ahí. Directamente desaparece. Y me queda. Perfecto. ¿Bien? Ahí estamos. Supongamos que. Esto es un power clip. Pero yo puedo seguir escribiendo acá. ¿Bien? Como la imagen estaba muy al límite. Para el costado. No tenía más nada. Voy a hacer enter. Y voy a escribir abajo. Mi apellido. Voy a poner. La herramienta selección. Para poder utilizarlo. Y como pueden ver. Me creo. El power clip. Se estiró. Se generó. No. Es el mismo nombre. Pero. Me sigue tomando la imagen que está abajo. Bien. Si yo. En este caso. Sigo para los costados. Ustedes van a poder ver. Que. Se corta el power clip. ¿Por qué? Porque se me excede el tamaño. Por fuera de la imagen. Tendría que en este caso. Agrandar. La imagen. ¿Ven? A este tamaño. Que entre todo. Y ahí ya me estaría abarcando. Pero en este caso. Yo quiero. Que sea así. Por ejemplo. Veo que tiene. Un interlineado muy grande. Entonces. Voy a venir a esta herramienta. Que está acá arriba. Dentro de. Teniendo el texto seleccionado. Acá arriba. Se me va a aparecer. Esta herramienta. Que es una A con una tuerquita. Se me va a desplegar. La herramienta. De configuración de párrafo. Que tenemos para todo. Texto. Eh. La tipografía. La variante de la tipografía. Y este que es el interlineado. Se lo voy a bajar a un 75%. Más todavía. 65. Así me queda. El nombre. Y apellido. Juntitos. Esto ya lo puedo mover. Que se va a mover con la imagen adentro. Y esta es la primera actividad que vamos a hacer. Nuestro nombre. Eh. Con. Eh. Color de relleno. Color solo de contorno. Y con una imagen adentro. Vamos a crear una página nueva. Con el iconito de crear página nueva. A la primer página le vamos a cambiar el nombre. Con clic derecho. Y le vamos a poner. Tarea. Uno. A la página dos. Le vamos a poner de nombre. Tarea. Dos. Y acá mismo. Vamos a crear. Eh. Otra imagen. Vamos a buscar una imagen en internet. Cualquiera. Que nosotros querramos. Y la vamos a calcar. Vamos con eso. Yo acabo de encontrar. Esta imagen de mariposa. En internet. Yo simplemente. Que hice acá. Entré a. A. A Google. Busqué. Siluetas de mariposa. Por ejemplo. Me gustó esta. Entonces le hago directamente. Clic derecho. Copiar imagen. Esto ya lo puedo cerrar. Me voy a venir al Corel. Control. V corta. Que es pegar. Y a mi me va a pegar. La imagen. La voy a centrar. Y que voy a hacer acá. Nosotros vamos a calcar esta mariposa. Entonces. Voy a venir a. A la herramienta. Transparencia. La voy a bajar. Esa transparencia. Para que. Esa opacidad. Para que yo pueda. Ver. Simplemente un poquitito. Que quede como una hoja de calcar. Y para que a la hora de calcar. Esa imagen. No me moleste. No se me mueva de lugar. Con un clic. Sin querer. Le voy a hacer clic derecho. Y le voy a poner. Bloquear. Entonces. Como pueden ver. Esa imagen. Yo ya. Por más que haga clic. No la puedo. Deseleccionar. Salvo que haga clic derecho. Y le ponga. Desbloquear. Bien. Nos vamos a ir a la herramienta. Besier. Que es una de las herramientas. Que más se utilizan. Como la vamos a encontrar. Tenemos una herramienta acá. Que se llama. Besier. Quizá la tengan como mano alzada. Dependiendo de la primera vez. Que lo. Que lo. Que abran. El Corel. Pero. Es la herramienta esta. Que es como. Un punto en el medio. Con dos líneas para los costados. Lo que tiene de interesante. Esta herramienta. Es. Que vamos a trabajar por nodos. Entonces yo voy a ir haciendo clics. Voy a hacer. Un clic acá. Un clic acá. Otro por acá. Por ejemplo. Otro por acá. Voy a ir dibujando. Lo que yo considere. Voy a ir agregando. Lo que yo considere. De. De nodos. Para trabajar. Esta mariposa. Por ejemplo. Acá. Vamos a ir haciendo así. Y. Para que nos sirve la herramienta calcar. Para. Utilizar. Imágenes quizá. Que no están en buena calidad. Y las podemos vectorizar. Así. A mano. Nos vamos a ir a la herramienta. Una vez que ya tenemos. La figura calcada. Así. Ustedes lo ven así. Pero la va a tomar forma. Lo que voy a hacer es. Seleccionar esas líneas. Y me voy a ir a la herramienta. Forma. Si. Como vimos al principio. Que es para editar nodos. Se nos va a seleccionar. Todo en azul. Con. Cada punto que es. Un nodo. Voy a hacer clic. Voy a arrastrar. Y voy a encerrar. Todos esos nodos. Y me voy a ir al menú superior. Y se me va a haber habilitado. Esta línea que. Esta curva. Hago clic. Y lo que va a hacer. Es permitirnos curvar. Todas las líneas. Entonces. Por ejemplo. Voy a hacer clic en este punto. Y me va a aparecer. Dos flechas. ¿Las ven? Yo simplemente hago clic. Arrastro en esta flecha. Clic. Arrastro en esta flecha. Y ya curvé. Un poquito la línea. Lo mismo con. La que está acá. Hago clic. Y arrastro. Acuérdense que si. Cualquier error que cometan. Control Z. Lo mismo acá. Hago clic. Y arrastro. Voy a dejarlos mirando. Como calco. Esta mariposa. Muy bien. Yo ya termine de calcar. Mi mariposa. Voy a hacerle clic. La voy a arrastrar. Hacia un costado. En este caso. Voy a hacer clic derecho. Desbloquear. La otra mariposa. Y la voy a eliminar. Porque ya no la necesito. Hago clic en la que. Si calqué. Tecla P. Para centrarla. Y ahora ya puedo. Por ejemplo. Como es una figura cerrada. Ya puedo pintarla. Va del color que quiera. Y trabajarla. Con el color. Y el contorno que quiera. Bien. Ahí ya tenemos. Nuestra mariposa. De forma simple. Es nuestra mariposa. Y nos sirve para. Utilizarla. Donde nosotros. Querramos. Voy a volver a traer. Esta mariposa. Para mostrarles el ejemplo. De que nosotros. Podemos vectorizar. Ya viene una herramienta. Lo que nosotros hicimos acá. Se llama vectorizar. Vectorizamos. Una imagen. Pero también el core. Lo puedo hacer de forma automática. No siempre funciona. Del todo bien. Pero puede que funcione. Hago clic en la imagen. Y acá arriba. Se me va a habilitar. Un botón que dice. Vectorizar mapa de bits. Vectorización rápida. Y. Acá me vectorizó. Mi. Mariposa. La original la borro. La segunda. La voy a desagrupar. Con control U. Porque cuando. Lo vectoriza automáticamente. Me lo deja agrupado. Hago clic en el fondo. Que me dejó. Y lo borro. Y acá tenemos. Nuestra mariposa. Vectorizada. Que también la podemos utilizar. Bien. Vamos a hacer. Vamos a hacer estas dos prácticas. También en la tarea 2. Te invito a que practiques de. Calcarla por un lado. Como viste acá. Y por otro lado. Vectorizarla. De forma automática. Vamos a ir. A la siguiente práctica. Esta es un poco más fácil. Le vamos a poner. Tarea 3. Y en esta tarea 3. Lo que vamos a hacer acá. Va a ser crear. Cuadrados. Vamos a crear un cuadrado acá. Otro cuadrado acá. Otro cuadrado acá. Este cuadrado. Va a ser un cuadrado. Del color que ustedes quieran. Sin contorno. Este va a ser con un contorno. Grueso. Por ende. Yo acá le voy a poner. Un color que quiera. Voy a venir acá arriba. Y con la pluma. Le voy a indicar. Que quiero que tenga. Un contorno grueso. Este segundo. Va a tener. El contorno. De otro color. Un poco más finito. Pero le voy a cambiar. La línea. Por ejemplo. Voy a elegir alguna. Que se vea mejor. Ahí está. Y este último. Voy a hacer una combinación. De estos dos. Por ejemplo. Color de relleno. Color de borde. Y el borde. Lo voy a engrosar. Y se lo voy a hacer. Intermitente. Un poco menos. Para que se note más. Le voy a bajar un poquitito. El grosor de la línea. Vamos a oscurecer la línea. Con clic derecho. Y ahí tenemos. Cuatro prácticas. De las herramientas. Las voy a seleccionar todas. Con control G. Las voy a combinar. Y con la tecla P. Las voy a centrar. Y ahí tenemos. Todo centradito. Y vamos con. Y estas fueron. Las tres prácticas. Que vamos a utilizar. Nombre. Calcado. Y experimentar con figuras. Yo acá lo hice con cuadrados. Te invito a que pruebes. Hacerlos con círculos. Con polígonos. Estrellas. Formas de otras. Otras formas que ya trae el core. Todo lo que vos quieras. Que practiques. Y experimentes. Todas estas tres tareas. Que hicimos recién acá. Las van a encontrar resumidas. En una placa. En la pestaña comunidad. Y al final de este video. Para que puedas practicarlo. Tener ya las herramientas. Asimiladas. Para poder empezar. Estar a diseñar nuestras primeras piezas. Una vez que terminamos. De hacer esto. Vamos a ir al iconito de guardar. Vamos a crear una carpeta. Que se va a llamar. Curso. Corel. Y ahí vamos a tener. Todos nuestros archivos guardados. Esto lo puedes hacer. Es opcional o no. Voy a elegir la carpeta. De nombre. Lo voy a poner. Practica. Cada primer clase. Lo voy a guardar en formato Corel. Y no voy a tocar mucho más nada. Porque simplemente. Tengo que dejar todo. Absolutamente como está. Para guardar el archivo. De Corel. Y poder practicar acá mismo. Pongo guardar. El archivo ya se guardó. Y simplemente. Terminamos. Con la primer clase. Y hasta acá llegó. La primer clase. De diseño gráfico. En Corel Drop. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Si ya conocías del programa. Que haya sumado algún conocimiento más. Todas las dudas y consultas. Siempre me las pueden dejar abajo. En la caja de comentarios del video. Y también en la pestaña comunidad. Abajo del posteo. Correspondiente a la clase. Por ejemplo. Todas tus dudas que tengas. De este primer video. Las puedes dejar. No solo debajo. De este mismo video. Sino también. En la pestaña comunidad. Abajo del post. Que le corresponda. Por ejemplo. En la primera actividad. Que te voy a dejar. Al final de este video. Ahora si. Los dejo practicando. Todo lo que vimos. Para que la próxima clase. Ya tengan los conocimientos necesarios. Para poder seguir avanzando. Con todas las piezas. Que vamos a ir diseñando. Nos vemos pasado mañana. Para la siguiente clase. Chau chau.